Yo soy de Jiqui, nací en un rancho, allá en mi barrio Paredes de palma, puertas abiertas y piso de barro Llevo en la sangre de mis abuelos y de los tuyos La frente en alto, bellos laureles, somos capungue Muy orgulloso de mis raíces y de mi cuna Salvadoreño de Jiqui, nisco, bella fortuna Orgulloso de mi cultura Salvadoreño de Jiqui, nisco, bella fortuna Hoy vivo en Brooklyn, vengo de abajo y estoy arriba Alma que lucha a mano abierta hasta conquistar Es que yo soy de Jiqui, nací en un rancho, allá en mi barrio Paredes de palma, puertas abiertas y piso de barro Llevo en la sangre de mis abuelos y de los tuyos Paredes de palma, puertas abiertas y piso de barro Llevo en la sangre de los tuyos Paredes de palma, puertas abiertas y piso de barro Llevo en la sangre de los tuyos Muy orgulloso de mi cultura Llevo en la sangre de los tuyos Paredes de palma, puertas abiertas y piso de barro Llevo en la sangre de los tuyos Paredes de palma, puertas abiertas y piso de barro Llevo en la sangre de los tuyos Salvatoreño de Jiquilejo, bella fortuna, bella fortuna, bella fortuna, orgulloso de mi cumbre. Salvatoreño de Jiquilejo, bella fortuna, bella fortuna, bella fortuna, bella fortuna, bella fortuna. Salvatoreño de Jiquilejo, bella fortuna, bella fortuna.